Estimados alumnos, público en general, apoderados, padres, la educación chilena atraviesa una aguda crisis. Tenemos un sistema discriminador que perpetúa la desigualdad social a través de la segmentación y de círculos cerrados que operan desde las escuelas hasta las universidades, constituyendo nichos de élite que perduran en el tiempo y socavan la convivencia democrática. El absoluto predominio de las leyes del mercado y la ausencia de regulación por parte del Estado transformó la educación en un negocio más, con grandes consorcios empresariales nacionales y extranjeros que compran y venden centros educacionales y a los estudiantes en mercancías transversales en el mejor postor. La realidad de escuelas y liceos públicos es dramática. La brecha de calidad entre el sistema subvencionado por el Estado y el privado se acentúa día a día, mientras la matrícula de la educación municipal decae en forma sostenida. El cuadro en la educación superior no es menos grave. Las universidades tradicionales, en especial las de la Universidad del Estado, enfrentan una situación extrema por el estrangulamiento presupuestario, la enajenación de su patrimonio y el deterioro de las funciones de investigación, docencia y extensión. Las universidades privadas carecen de fiscalización y controles suficientes y las soluciones gubernamentales acentúan más mercado y menos regulación del Estado. El gobierno aplica con inusitada agresividad los principios que inspiraron la reforma privatizadora de los 70, tanto en el ámbito de la subsidiariedad como la racionalidad del gasto público. A ello se suma el anuncio del ministro Lavín del envío al Parlamento de un proyecto de ley que cambia el actual sistema de administración municipal de la educación estatal en beneficio del sector privado. Se pretende mañosamente mejorar la educación apelando a más y más gestión, enajenando al patrimonio público y vulnerando los derechos laborales de los profesores. Enfrentamos el momento más complejo y de mayor debilidad de la educación pública de los últimos 30 años. La educación de calidad debe ser un derecho y el acceso a esta debiera estar garantizado constitucionalmente. Al consagrar este principio, se pone fin al rol del rector del mercado en educación impuesto en la Constitución del 80 y en la ley lo hace. Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar el desarrollo económico y social que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy exhibimos. Para dar pasos decisivos en esta dirección, debemos superar tres problemas claves del sistema educativo chileno. Su inequidad, el predominio del lucro y el menoscabo que experimenta la educación pública de propiedad del Estado. Es urgente avanzar en una mayor equidad en el acceso y calidad de la educación y lograr que nuestras escuelas y universidades vuelvan a ser un espacio de encuentro democrático de la sociedad chilena donde ella se piense y se proyecte de manera plural. Reivindicamos la educación como un proceso pedagógico y un bien público portador de valores fundamentales como la inclusión social y la participación ciudadana. Por ello, exigimos poner fin al lucro en la educación y demandamos una regularización efectiva por parte del Estado que impida continuar con estas prácticas. Asimismo, demandamos desde la responsabilidad y ética social un pronunciamiento contundente de todos quienes deben velar porque la educación chilena sea un bien de todos. En lo inmediato, exigimos un aumento sustantivo de los dineros que el Estado aporta a la educación pública a través del presupuesto de la Nación. Los invito a todos a construir los cambios constitucionales que garanticen el derecho de una educación pública de calidad y democrática. Muchas gracias. Ha sido nuestro vicepresidente del Colegio de Profesores, Comunal Cañete.